Mami, papi, por favor no dejen de apoyar a sus hijos, no saben lo bonito que es hacer algo que nos gusta. Mi consejo para los niños es que nunca dejen de cumplir sus sueños, que una puerta se abre y una puerta se cierra. Para los niños que tengan un talento en especial o tengan un sueño, esfuérzense. Los niños es especiales, que dicen que todos somos iguales. Tú también puedes llegar a ser una persona talentosa, te invito a que sigas tu sueño y jamás te rindas. Lucha por lo que quieres y siempre te dan feo Dios que su sueño se va a cumplir. Eres tu mujer, imposible de detener, tan perfecta el amanecer, la que nada puede vencer. Buena mujer, rescatame. La música es el lenguaje universal de Dios, es un sentimiento muy grande. Me gusta la música porque es inspirador, cuando me aplauden ahí se siente muy bien. Porque es una motivación a seguir adelante, es como un sentimiento. Si quieren ser profesional en cualquier deporte o en cualquier actividad, tienen que luchar por sus sueños. Bueno, quiero decirle un mensaje a todas esas personas o niños que quieren iniciarse en el mundo de la música. Que bueno, que no tengan miedo a la hora de tocar. Y bueno, que sin pánico escénico.